muy buenas chavales ya estamos aquí en el canal y nada es para comentaros una cosilla voy a dejar la partida de fondo es un cachito de una partida no que me ha sacado esta mañana es la última partida que he jugado y la verdad es que me ha gustado bastante ser dominio extremo ya que me estoy haciendo las ligeras en diamante estoy haciéndome la materia oscura le estoy dando bastante chicha ya que estoy nivel 430 todavía no tengo la materia oscura y me gustaría pues ya sacármela la verdad que se me está dando bastante bien me lo estoy pasando de puta madre sacándome la materia oscura no me la quería sacar ya que me iba a parecer un poquito coñazo lo de los bazocas lo de las escopetas y tal la verdad que me estoy pasando muy bien sacándome la materia ahora estoy con la ligera ya liado ya tengo las escopetas me faltarán los francos seguramente os suba alguna partida con algún francotirador y tal así que me quede así guapa para que la veáis y como veis estoy con la brm me saco alguna que otra cadena de bajas una partida pues en la que me hago bastantes bajas y pocas muertes pero bueno es un cachito de partidas simplemente para comentaros algo importante que quiero chavales bueno me gustaría si alguien si le apetece a alguien entrar en shark sp como comentarista en el canal de mi clan la verdad es que tiene las puertas abiertas chavales necesitamos un comentarista ya que tenemos un repertorio enorme de partidas chavales muy buenas y nos falta muchísimo tiempo chavales para poder comentarlas entonces necesitamos un comentarista que le guste comentar y le guste el call of duty las partidas y tal para entrar en el clan como comentarista y si quiere como jugador también la verdad que sería sería un apoyo bastante grande y una ayuda importantísima porque tenemos el canal del clan que la verdad que no subimos muchos vídeos y si conseguimos un comentarista podremos incluso subir vídeo diario o vídeo cada dos tres días incluso por eso mismo chavales porque tenemos un repertorio de partida bastante bueno vais a ver ahora aquí como me hincho chavales como se coge respawn aquí la verdad quedados hasta el final del vídeo porque vais a ver que manera de pillar respawn y la verdad que es un mapa que me ha sorprendido bastante en dominio extremo y la verdad que merece la pena chavales que me la partida porque es que está muy puto guapa ya habéis visto que me ha saltado el camuflaje de blitz ya me lo sacaba ahí y es eso chavales y vives como mato un compañero que putada lo siento mucho asensio si me estás viendo y ahí es cuando cuando empiezo a pillar respawn chavales ahí empieza a disparar rollo blackout 2 disparando respawn y venga y venga y otro y otro y la polla chavales la verdad es que me encanta este mapa para pillar respawn y con la ligera bastante bien chavales menos jamón así que nada espero que guste la partidita chavales y nos vemos en el siguiente vídeo señor tecno htl aliado en camino htl aliado en camino suscríbete a